¿Estás escuchando? Sí. Muy bien, vamos a ver una menaja nueva que se llama Melejet Tojen. Está bien, Melejet Tojen significa moler, está bien, en la época del Mishkan lo que hacían moler significa, ¿vieron la harina? Bueno, para hacer la harina, la harina no sale de la tierra, tiene unas semillitas, que esas semillitas hay que pisarlas y cuando las pisas en el molino se pisan, es una máquina muy grande un lugar, entonces se pisan y se muelen, lo que hacen es que esas semillas cuando vos las pisas, las pisas, las pisas, se hace harina, ¿está bien? Eso hacían, en el Mishkan no hacían harina, pero lo hacían para obtener tinturas, ellos tenían que necesitar colores, ¿está bien? Para obtenir algunas telas, entonces necesitaban pisar esas semillitas que provocaban esas semillitas traer esas tinturas, ¿está bien? Entonces para que vean, miren esta foto que voy a poner acá, ¿la ven? ¿Ven esta foto? ¿La ven ahí? ¿Y ha coloniado la ves? ¿Se ve bien? Bueno, miren, esto era un molino casero, hoy en día ya no existe esto, pero este hombre está tirando semillitas y lo revuelve con la mano y al revuelverlo se aplastan las semillas, ¿está bien? Esto era la melajá que se hacía en el Mishkan, ¿está bien? Y esto es lo que nosotros vamos a aprender hoy en día, a ver qué cosas van a estar prohibidas y qué cosas van a estar permitidas. Tengo un segundo, a ver si tengo el permiso para compartir, ¿sí? Ahí voy a compartir, así lo leemos, un segundo. A ver, espera, avísenme cuando se está viendo, ¿ahí se ve? Sí. Bueno, muy bien, vamos a leerla dos minutos, ¿está bien? Y ahora vamos a charlar juntos. Un minuto que voy a pasar el ID, a ver, están pidiendo el ID, ¿a dónde está el ID? No. 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 Perfecto, ya tengo la ID. Sits. Voy a bajar un poquito. Para cualquier cosa me pueden ir preguntando. Puedo. Puedo. Axel, ¿puedo bajar? Dale, ahí te bajo. El iábo que reciente sumaste, estamos estudiando otogen, que significa moler. ¿Sí? 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 ¿Cómo van? ¿Van bien? Buscando copias. Bien. 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 Axel, bajá. Ya está, terminó. Ahora vienen las preguntas. Dale. Vienen las preguntas, después las decimos. Bueno, esperamos dos minutos más y arrancamos. Cuando terminaron me avisan. Ya está. Ya estoy yo. Buenísimo. Yo también. Bueno, voy a frenar. Un minutito. Ahí estamos. Bueno, denme un minuto. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces como leyeron, Tojen, voy a explicar algo que es muy importante para arrancar con esta merajá. Tojen, como expliqué antes en la época del Pishkan, eran cosas que no se podían utilizar así como estaban. Por ejemplo, si ellos querían, si queremos comer harina, si no pisamos la semillita, es imposible comer harina, ¿sí? O obtener harina. Nadie come harina, pero necesitamos harina para hacer pan. Pero si no pisas la semilla, entonces nunca podés tener la harina. Entonces, necesitás sí o sí hacer la merajá, molerla, para obtener la harina. Entonces, lo primero que se dice en esta merajá, y así hay una opinión, que sostiene que en la comida, por ejemplo, que nosotros comemos o verduras, no hay Tojen. ¿Por qué no hay Tojen? Porque vos la podés comer así como está. No hace falta cortarla para poder comerla. Vos una zanahoria, si no la cortás, ¿no la podés comer? Sí, la puedo comer. Es más cómoda cortarla en pedacitos, y si son más chiquititos, depende de qué ensalada, tal vez es mejor. Pero comerla como está, yo puedo comerla. Por eso hay una opinión que sostiene que no existe Tojen en cosas que podría utilizarlas así como están. ¿Se entendió? Pero nosotros seguimos las leyes de Zarajot, nosotros, hay muchos Rapanim. Todas las épocas vienen Rapanim, que dictamina la harina y estudian la Torah, y a cada uno entiende de diferente manera. Entonces nosotros seguimos la harina del Yurhan Aruj. Yurhan Aruj era repito sefcaro, también que vivía en el norte de Israel. Él tiene un libro que se llama Yurhan Aruj, y todos los dictámenes nosotros seguimos su línea. Entonces él escribe que aún en frutas, aún en verduras, sí, por más de que las podés comer así como están, y no hace falta cortarlas chiquititas, igual hay problema de Tojen, ¿está bien? Entonces, hasta acá lo que tenemos es que si yo corto una fruta chiquitita, ¿está bien? Una verdura, una zanahoria, lo que se imagine, una lechuga, un repollo chiquitito, estamos en un problema, estamos haciendo una melajá que está prohibido hacer en Shambat, ¿está bien? Ahora podríamos preguntarnos qué son chiquitos, qué es chiquito, qué es grande, no sabemos qué es grande y qué es chiquito. Los hajamim no nos dicen lo que es chiquito, dicen no podés cortar chiquito, ¿y qué es chiquito? Y no sé lo que es chiquito. Bueno, entonces para el alajá tampoco se sabe lo que es chiquito, porque no nos dijo Yuján Aruge en ningún lugar lo que es chiquito. Él dijo no podés cortar chiquito, pero no nos dijo qué medida es chiquito, no nos dijo un centímetro, dos centímetros. Entonces hay que tener cuidado y ver, más o menos, uno se tiene que imaginar, una manzana, si cortás un pedazo, ¿está bien? Le sacás un pedacito de la manzana, seguro que eso no es chiquitito. Chiquitito, generalmente lo que se dice, para que tengamos una idea, ¿vieron esa ensalada? Se llama una ensalada israelí, que es tomate chiquitito con morrón, con pepino que se pone en el falafel, o en el shawarma, que la venden mucho en Israel, que es una ensalada que está cortada bien chiquitito, el tomate, el pepino. Bueno, esa ensalada sería lo que sería tojén, para que nosotros nos imaginemos si la cortamos esas verduras en esos pedacitos tan chiquititos, ¿está bien? Pero si los cortamos, todo eso es cuando los cortás cuadrados, ¿qué significa cuadrados? Lo cortás así y así, que te queda un cuadradito chiquitito, ¿está bien? Como una pastillita, ahí es que está prohibido. Pero si vos agarrás una zanahoria y la cortás a lo largo, ¿está bien? O lo cortás en pedazos, como a veces se ponen las comidas calientes, en pedazos redondos, eso no hay problema de tojén, ¿está bien? Porque tojén es cortarlos en cuadraditos chiquititos, pero si vos lo cortás a lo largo o a lo ancho, Ramos de Feinstein, que era un Ramos muy importante en Estados Unidos, no hace mucho tiempo, ya falleció, él decía que no habría problema de tojén en cortar las frutas o las verduras a lo largo o a lo ancho, ¿está bien? Pero sí hay problema cuando lo cortás chiquitito. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta merajada de tojén, entonces estamos en un problema, porque si queremos hacer una ensalada, está bien en Shabbat, no podemos cortar las verduras tan chiquitas. Pero hay una forma de permitirlo, ¿cuál es la forma de que se permita? Cuando lo hacemos para comer enseguida. Si lo vamos a comer enseguida, enseguida es como hablamos en Borer, hablamos la semana pasada o la anterior, que enseguida significa unos minutos antes de empezar a comer, media hora máximo antes de empezar a comer, ahí está permitido cortar chiquitito las frutas o las verduras. Así dice el Jajam Obadiah Yosef, no hay ningún problema, ninguna prohibición. Podés cortarla lo chiquito que vos quieras. Esa ensalada israelí, también podés cortarla chiquitita siempre y cuando lo hagas, cerca de lo que vas a comer, enseguida. ¿Está bien? Si lo vas a comer enseguida, no hay ningún problema. Hay algunos Rapanim que igual prohíben, ¿está bien? Y te dicen, mejor no lo hagas tan chiquitito, aun que lo vas a comer enseguida tan chiquitito no lo hagas, pero acá nosotros en el Jibur, como dijimos, tenemos la opinión del Jajam Obadiah Yosef, que él dice que está permitido. ¿Está bien? Muy bien. Siempre esto que está permitido, es cuando no lo hacemos con un rallador. El rallador, por ejemplo, el rallador de queso, a veces para rallar zanahoria, lo que hace es cortar muy chiquito, entonces eso va a estar prohibido. ¿Está bien? El rallador, por más de que lo hagamos enseguida, hay otro problema que ahora no vamos a traerlo acá, ¿está bien? Pero es un problema que se llama Obadín de Jol, ¿está bien? Obadín de Jol, el rallador está prohibido. ¿Está bien? No vamos a explicar ahora qué significa, pero por lo menos ustedes tienen que saber que está prohibido hacerlo con el rallador, aun que lo vamos a comer enseguida. ¿Está bien? Tenemos un caso muy frecuente que nos puede pasar a todos. ¿Qué pasa si yo quiero pisar una banana? ¿Está bien? Vos me vas a decir, ustedes ya son más grandes, no comen banana pisada, pero pueden pisar una palta, pisar una palta, o para un bebé, pisar una banana. ¿Eso qué estamos haciendo? Estamos agarrando el pedazo de banana o de palta y lo estamos haciendo chiquitito, lo estamos pisando, pisando es moler. ¿Moler qué significa? Agarrar una parte grande y hacerlo en pedazos chiquititos. Entonces, ¿está bien moliendo o no? Entonces, el jazonish, ¿está bien? El jazonish, era un rallador también muy importante que vivía en Benéverac, no hace muchos años, también, era un gadol impresionante. El jazonish dice que está prohibido, porque él entiende que se llama moler, ¿está bien? Y él entiende que aunque lo vamos a comer ahora, lo voy a comer ahora, no importa, todo lo que está permitido es en pedazos chiquititos, cortarlo en pedazos chiquititos, pero acá, yo no estoy cortando en pedazos chiquititos la banana, ¿qué estoy haciendo? Peor, estás pisando, pisarla es moler de verdad, es como hacer harina. La harina, no son pedazos chiquititos, es directamente, no queda nada. O sea, la semilla se desintegró totalmente, no es la zanahoria que quedó, pero solamente chiquitita. Entonces él entiende que es moler, literalmente moler, 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 está prohibido y no hay forma de permitir. Sin embargo, el rabo Badiay Yosef, el rabo Jefeinstein, le discuten al jazonish y no entienden lo que dice. Dice, no entiendo por qué vos entendés así. Nosotros entendemos de otra manera, ¿está bien? La Torah tiene muchas maneras de entenderse, ¿está bien? Y los jajamim, ¿está bien? Por eso hay que ver a qué jajam nosotros seguimos, ¿está bien? Porque los jajamim, se puede entender de muchas maneras la Torah. La Torah fue creada por Hashem, para que justamente, todos tengamos una forma de entender la Torah, pero siempre hay que seguir un linaje, siempre hay que tener una línea, ¿está bien? Y seguir por esa línea, porque los jajamim son los que entienden bien la Torah y ellos nos marcan el camino. Entonces el rabo Badiay Yosef y el rabo Jefeinstein, los dos entienden que si pisar no se llama moler. ¿Por qué no se llama moler? Porque yo estoy agarrando la banana, que era un pedazo, y ahora estoy haciendo un pedazo, solamente que está aplastada, pero es el mismo pedazo, la palta, en vez de estar toda junta, bueno, ahora está junta, pero está aplastada. Eso no se llama moler. Ellos entienden que no se llama moler. ¿Está bien? Entonces, únicamente, igual dicen, mejor hacerlo únicamente enseguida. ¿Está bien? Para comer enseguida, te permiten comer, te permiten hacerlo, y no hace falta ningún tipo de shinui. Paso a explicar. Hay muchos rabanim que sostienen que para pisar banana, o para pisar palta, no hay que hacerlo con el tenedor como lo pisamos normal, sino lo tenés que hacer con el lado al revés del tenedor, o pisarlo de una manera que normalmente no lo pisás día de semana. Según ellos, no hace falta. Según el rabo de Josef, o el rabo de Josef, podés pisar la banana tranquilamente, sin ningún tipo de cambio, ¿está bien? O la palta también. ¿Está bien? Una papa hervida, seguro que es mucho más fácil de permitir. ¿Por qué? Porque la papa ya se desintegró cuando se hierve bien, ya está como desintegrada, está hecha a pedazos chiquititos, entonces terminar de pisarla tampoco hay problema. ¿Está bien? Y ahora, nos quedan dos cosas más. Tojén en cosas que no crecen de la tierra. Todo lo que está prohibido de tojén es, como ya dijimos, hay opiniones que dicen que en frutas o verduras, por ser que vos las podés comer sin cortarlas, no hay tojén. Pero Marán, como dijimos, él no dice así, dice que frutas y verduras también está prohibido, pero como dijimos, para comer enseguida está permitido. Ahora, ¿qué pasan productos que no crecen de la tierra? ¿Está bien? Productos que no crecen de la tierra, por ejemplo, no voy a dar ejemplos porque van a ver en la pregunta, ¿está bien? Pero cada uno se imagine algún producto que no crece de la tierra, entonces no hay moler. Moler no se considera en productos que no crecen de la tierra, porque en el Mishkan se hacía con cosas que salen de la tierra, a mí nunca hablaron de otros productos que no crezcan de la tierra, entonces por eso no hay problema y se puede cortar en pedazos chiquititos aún, aún, que no lo voy a comer enseguida, falta mucho tiempo para comer, no pasa nada, lo podés cortar en pedazos chiquititos, muy chiquititos. ¿Está bien? Y el último punto que pusimos es tojen en productos procesados. ¿Qué significa un producto procesado? Hay una lajada que se llama entogen, ajartogen. Y paso a explicar. La traducción sería no hay moler detrás de otro moler. ¿Qué significa? Si yo tengo un pan, ¿está bien? ¿Cómo está compuesto el pan? ¿Cómo se hace el pan? ¿Cómo se hace el pan? Con harina. ¿Está bien? Pan se hace con harina, se mezcla con agua, bueno, todo un proceso y se hace. La harina, ¿cómo se creó la harina? Era una semilla. Esa semilla la pisaron, ¿está bien? Se hizo harina, entonces ahora la harina se hizo pan. Entonces, si yo ahora vengo y desintegro el pan, lo corto en pedazos chiquititos, lo estoy volviendo, nunca voy a llegar al punto de ser harina normal, ¿no? Pero si lo estoy desintegrando, ¿está bien? No pasa nada, dice no, Jajamín. ¿Por qué? Porque este pan ya fue harina. Entonces, como ya fue harina, la harina esa ahora se convirtió en pan y si yo lo vuelvo a desintegrar, no estoy haciendo algo que nunca fue. La semilla, por ejemplo, para hacer harina, era una semilla. Entonces, yo ahora la estoy haciendo harina. Eso está prohibido. Pero cuando yo, algo que ya pasó por ese proceso de harina, ¿está bien? Ahora ya no es más harina, ya creció y ahora se hizo un pan, entonces ahora si vuelvo a un proceso para atrás, eso no está prohibido. Porque no hay dos veces moler, ya no se dice. Una vez ya se molió, ya fue harina, de harina pasó a pan, entonces ya pasó ese proceso. Yo no lo hice, lo hizo el señor que fabrica la harina, pero no importa. Entonces ahora yo voy a volver a moler, volver a moler algo que ya está molido, no pasa nada. ¿Está bien? Por eso lo mismo sal, cuando se hace un cubito de sal o un cubito de azúcar que son cuadraditos, se pueden desintegrar tranquilamente con la mano, no hay problema, aunque no lo vamos a comer enseguida. O, y acá esto es importante, que algunos dicen que no, pero bueno, yo estuve preguntando a los Rapani, chocolate. ¿Qué significa el chocolate? El chocolate, no con un rallador, como dijimos, porque no se puede, y si lo vamos a comer enseguida, también va a estar prohibido. Acá venimos a enseñar que aunque no lo vayas a comer enseguida, por ejemplo, lo quieren poner arriba de un helado, quieren rallar chocolate, pero con el cuchillo, ¿está bien? Lo rallamos con el cuchillo, y el helado lo voy a comer mañana, y lo estoy haciendo un chapat a la noche, ¿está bien? Va a estar permitido. ¿Por qué? Porque el chocolate también pasó por un proceso, para hacer chocolate algo sólido, siempre el proceso de antes era que estaba desintegrado, entonces como estaba desintegrado, ahora si yo lo vuelvo a desintegrar, está permitido. Yo la verdad no sé cómo es el proceso del chocolate, por eso me sonaba raro, porque entiendo que no sé si estaba tan desintegrado como la harina, o como la sal, o como el azúcar, que seguro que estaban desintegrados. Axel, me parece, perdón, me parece que el chocolate también son como granos, que... Por eso, la verdad que yo pregunté y se hace tipo como el café, un estilo así, y me parece que... El tema es que el Rab Rubin, el Rab Rubin en el Orhó Chapatel dice que no, porque justamente dice que no se hace de esta manera. Pero la verdad que le pregunté a Saki Jevar, porque él en su libro no escribió del chocolate, el Jajamo Valía tampoco escribe, claro, todos hablan de cubitos de sal y azúcar, pero ninguno habla del chocolate en sí, me dijo que el chocolate es lo mismo. No me dio una explicación técnica, o sea, hablé un minuto, pero entiendo que ellos por lo menos están entendiendo que sí, que como vos decís que estaba desintegrado y entonces ahora si lo vuelvo a desintegrar no hay problema. ¿Está bien? Ahora sí, sí, escucho, ¿quién es? Chabotón Moraz. Ah, el Rau, ¿qué tal? Chabotón Moraz. Chabotón Moraz. Saludos. En el chocolate, lo que el Rau Rubén escribe es que como ya se volvió a hacer una sola masa homogénea, es mucho más que el pan y se deshizo, o sea, quiere decir, vitel, ya se anula la primer tejiná. Anula, al estar hecho de vuelta como una masa tan original y tan homogénea, se anula la primer molienda que tuvo. Entonces vuelve a ser como una sola cosa entera de origen. Esto es lo que dice Rau Rubén. Pero con respecto a Tojen, por ejemplo, en el caso del barro que se junta en una ropa que después se puede ver, en eso dice, no sé si es la misma consistencia en la misma forma del chocolate, pero ahí dice no hay Tojen a no Tojen. Bueno, ese es el caso de todos modos en el de chocolate que sería la misma idea. El último para Leatir sería que por más que se volvió a ser una sola masa homogénea, sigue latente para Leatir la primera tejina. Lo que era antes, claro. la semana de Rau Rubén sería, lo que él escribe es que ya al estar tan unido en una forma homogénea se hace como una nueva cosa que vuelve a existir desde ahora y no cuenta con la tejina primera. Sí. Bueno, después, no, está bien, después lo hablamos, porque yo lo que no entendía era en el pan, en el sal y el azúcar se entiende, porque es verdad, son pedacitos chiquititos. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer unas preguntas, ¿está bien? ¿Se entendió? Lo que hablábamos, si alguno tiene una pregunta, antes de ver las preguntas que pusimos. No, perfecto, ahí está, le digo seguid, muy bien. Vamos a hacer una pregunta, ¿está bien? si ahora queremos hacer una ensalada de pepino y tomate cortado bien chiquitito, ¿está bien? En champak, o sea, ¿está permitido o está prohibido? Quiero que contesten ustedes, ¿está permitido o está prohibido? Una ensalada cortado bien chiquitito tomate y pepino. ¿está permitido? ¿está permitido? ¿está permitido? ¿Tengo que tener en cuenta algo? ¿Vale todo? Si lo vas a comer ahora. Muy bien, excelente, le hago, si lo voy a cortar muy chiquitito, tengo que tener cuidado de comerlo ahora, excelente, muy bien, si no lo voy a cortar tan chiquitito, no hay problema aún que lo vayan a comer en un tiempo, ¿está bien? Pero si vas a cortar bien chiquitito, hay que tener cuidado de comerlo enseguida, muy bien. Ahora, ¿está bien? Le voy a dar de comer a mi hermano o a mi hermana, ¿está bien? Carne, y la carne no le puedo dar pedazos grandes, tengo que cortarla bien pero bien chiquitita, ¿está bien? ¿Tengo que tener cuidado de algo o está permitido? eso no hay problema. ¿Por qué le hago, Zahín? Porque es la forma de comerlo. Claro, es una, por ejemplo, yo ya soy grande y no como así chiquitito bien, ella es chiquita y tiene que comer así. Pero se lo corto bien chiquitito, mirá que lo voy a cortar bien chiquitito. Y sí, porque si no, no lo puede comer. Bueno, está bien, muy bien. La parte no sale de la carne. Eso quería que digas, muy bien. La carne, la carne, no sale de la tierra. Como no sale de la tierra directamente no hay problema, es una pregunta que nos está engañando, ¿está bien? Porque la carne no hay problema de tojen. Va a estar permitido cortarla lo más chiquitito que querramos, no hay ningún problema porque todo lo que no sale de la tierra, ¿está bien? No hay problema de tojen. Entonces, aún si no vamos a comer enseguida, no hay problema en contarla chiquititos y podemos hacerlo, ¿está bien? Y la última pregunta, ya la tocamos arriba, yo no me olvidé, me olvidé, era si se puede hacer banana pisada ¿está bien? Ya hablábamos arriba banana pisada, ¿está bien? Igual respondan ustedes, dale, lo dejo. ¿Se puede hacer banana pisada? Sí. Se puede con el otro lado del cuchillo. Bueno, voy a explicar muy bien, David Cavazos, también voy a explicar. Se puede, si lo vamos a comer enseguida, se puede, ¿está bien? Se puede hacer de forma normal, mejor, Rehobadia no trae mejor, pero sí trae el Ramos Jeff Eisen y así varios post-kim, es mejor hacerlo de una manera que no lo haces como día de semana, ¿está bien? Pero si lo querés hacer de la misma manera que lo haces día de semana, según el Ramos de EOSF está permitido, pisar banana o lo mismo pisar una palta para comer enseguida, ¿está bien? Bueno, espero que les haya gustado, si alguno tiene una pregunta las puedo escuchar. Gracias. Perfecto, muy bien, Eliago Seguid, Yaco Blaneado, ¿todo bien? Muy bien, David Cavazos está poniendo manito, y se ríe, abrujame, Saki hoy no tiene preguntas, muy bien, Eliago Malé, siempre perfecto, así que bueno, excelente, si Raúl quiere decir algo, está hablando pero está silenciado. Gracias, Moré por todo, Hasaku Alou, Yacoa Tov, Reborán. Hasaku y Eman. Excelente, hermoso, escuchado. Chao, Chao. Chao, se queda un minuto que quiero hacer una pregunta de Shibur de mañana, nada que ver, pero ya que estamos. Hasaku Alou. Hasaku Alou. Axel, gracias Axel, Shaguato. Shaguato. Gracias. Me quedo, me quedo, esperá cuando terminan de salir. Sí, esperamos. Shaguato. Hasaku Alou, Axel. Hasaku, Mat, Shaguato, a todos. A ver, espera que falta uno, yo creo que, a ver. Shaguato. Shaguato. Ahí está, vamos. No, nada más, Shaguato, Raúl. No, es el Moré Marcelo el que queda, así que no pasa nada. no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.